Bueno, este es un saludo de parte de acá de los músicos para las niñas que están acá en este colegio. ¡Feliz alumno! ¡Feliz alumno! ¿Qué te parece esta actividad? Que nos saca de la rutina y que hace que todo sea más interesante porque es como más entretenido para uno tener música en vivo, a estar en la monotonía de escuchar música como ya pregrabada. Muy bueno y tiene a todos los alumnos prendidos y cantando. La verdad me parece algo súper nuevo, algo súper entretenido porque todos los años se repetían las mismas actividades, entonces algo como súper bacán. Bueno, buenísima, hay cosas de ver el ambiente, están todos motivados, pasándolos súper así. Esto me parece como bien, en la mañana teatro, en la tarde baile, súper bien. Lo hemos pasado bien e intentamos, no sé, disfrutar nuestro día, pero todo bien. ¿Cómo les pareció el día de la alumna? Nos pareció súper bueno, ya que no todos los días hacemos esto, y así hacemos ejercicio, bailamos y nos entretenemos. Muy bueno, bailamos mucho, nos cansamos. Como pueden ver aquí estoy media sin voz, nada, pues súper bueno, genial. Fue un buen día para mí y espero que para mis otras compañeras y todas las del colegio haya sido un buen día. Cantamos, bailamos, hicimos juegos. Bailamos, hicimos competencia, hicimos una poesía y nos dieron dulce. Y esta fue una nota más de Providencia TV. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube y fanpage. ¡Somos Providencia TV!